Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Chazacomo y me encuentro con el diputado federal Ricardo Aguilar Castillo. Nos encontramos en momentos de definición en los próximos meses en los diferentes partidos políticos para la candidatura a gobernador, por eso creo que esta conversación va a ser muy interesante. Diputado, pues muchas gracias por regalarme unos minutos y momentos ángeles en el Estado de México. Al contrario, Pepe, pues gracias por la oportunidad de platicar. Como siempre, tengo una enorme confianza en ti por tu profesionalismo y además felicitarte porque realmente has crecido en seguidores y personas que estamos pendientes de tu trabajo periodístico porque analizas y tocas los temas más importantes, no solo de nuestro Estado, sino ya que has involucrado en temas nacionales, lo cual es importante. Gracias, Pepe, al contrario, en este viernes para platicar. Diputado, pues dicen al estrenar los partidos políticos que es cuestión de semanas, o tú dices en cuestión de meses, aunque también la ley electoral es clara en el Estado de México. ¿Estamos a unas semanas, a unos meses de que haya candidatos a los partidos políticos? Pues ya estamos en la antesala, ya estamos viendo la meta. Esto, como un brevidad cultural, te diría que es como si fuera una carrera. Claro. Yo siempre he señalado a la carrera política como un maratón. Y te diría que Heroducto, aunque describe la carrera histórica de la antigua Grecia, cuando Fidípides corre más de 230 kilómetros, según dicen, para avisar o para pedir refuerzos en aquella batalla en donde se les vence a los persas, pues así homologo yo, una carrera política en la que ya está a punto, ya estamos viendo la luz, ya estamos viendo la meta. Yo estoy convencido, además, de que los partidos políticos, si el PRI no es la excepción, pues ya en breve tendrá candidato o tendrá candidata. Vamos a ver qué definiciones se toman en los siguientes semanas. Hay diversos analistas, incluso la propia clase política del Estado de México. La clase política mexicana, además, es muy crítica, muy enterada, y sobre todo por la cercanía de la capital del país, hay mucha influencia de lo que se decide en el Palacio Nacional. En realidad coincidimos en que en el Estado de México ya casi está definida la candidatura, ya muchos ven una señal muy clara de dónde podría venir por la definición en los próximos meses. Bueno, por lo menos en otros partidos, aunque el PRI no debería de preocuparle tanto que hacen otros partidos, pareciera que hay alguna definición en torno a quién pudiera encabezar los esfuerzos, por ejemplo, de Morena. Pero eso sería un tema que a cada partido le corresponde. En el caso del partido, pues todavía no hay una definición. No hay definición que hoy no se está aún totalmente seguros, hasta incluso del género. Entonces, calculo, porque es lo que tú conoces, tú has analizado en diferentes momentos, que será en octubre, porque además hay un acuerdo del Instituto Nacional Electoral en donde los partidos políticos o las coaliciones tendrán que... Coaliciones de facto, porque todavía incluso no habrá el término legal para la firma de las mismas, en el que le informen al Instituto Nacional Electoral cuál es la definición que tienen de género, los dos procesos. Pues no hay mucho que estudiar, solo son dos procesos electorales, Coahuila y el Estado de México. Entonces, sí, yo sí veo, Pepe, con toda certeza de que ya estamos muy cerquita, pues, ya de las definiciones en torno a quiénes pudieran encabezar los esfuerzos en el Estado de México. Ahora, también estos mismos sectores de la clase política ubican ya una persona especial, y dicen, no solamente los hombres, dicen a lo mejor ya de estos que Ricardo Aguilar era como el que mayor ventaja tenía, todos los hombres hablando. ¿Ya estás fuera? ¿Tú también estás fuera del escenario de la candidatura? No, hombre, absolutamente, la política no desplaza, te desplazas. Yo estoy firme en el proyecto, porque me he preparado para eso, así, al igual que en un maratón, me preparé, pues, para este proyecto, hay que cuidar términos, pero ¿saben a qué proyecto me refiero? A encabezar los esfuerzos del Estado de México. Y tengo muchos años haciéndolo, es decir, no me preparé ayer ni hace ocho días, sino me preparé con tiempo para presentar la oportunidad de un proyecto. Por eso sigo vigente, y me permanezco firme, porque este proyecto no está respaldado solo por mí. Hay presidentes municipales, diputados locales, actores políticos, miles de personas que creen en que hay las condiciones y la estatura suficiente para poder encabezar un esfuerzo tan importante como es el Estado de México. Entonces, llevo muchos años de preparación para llegar a la meta. Y yo, cuando emprendo un proyecto, tengo que salir a la meta. Si tengo que terminar esta carrera, esta carrera no termina hasta que haya una definición clara. Si tú me preguntaras ahora, ¿eres institucional? Por supuesto que lo soy. Pero en este instante no hay una definición, ni siquiera de género. Ahorita la única ventaja que me llevan es eso, pero no hay una definición del partido en torno a él. Porque hablando concretamente del príncipe materno en las decisiones que incluyeron otros partidos políticos, dice la clase política en Coahuila, todo apunta a que Manolo Jiménez, el presidente Luis Pedro Santillo, que además en todas las encuestas aparece bien posicionado, va a ser el candidato del PRI independiente antes de que haya una fuerza en otros partidos políticos. Y entonces, en ese escenario, en el PRI mexiquense, pues solamente hay dos opciones de mujeres y ya dicen, pues está entre Alejandra del Moral, como plan A, y algunos incluso, por mis nacionales, en el plan B puede ser Ana Lilia Herrera. Ya hay diferentes políticas de Estado que se definen por un lado o por el otro. Bueno, Ricardo, tú, con tu experiencia, ¿es momento de sumarse a una de estas dos opciones? ¿Y cuál vería es más positiva? No, por supuesto que en este momento no hay definición. Ok. No descartes el que te está hablando. Es decir, yo estoy todavía en este proyecto y respeto profundamente a las dos compañeras a las que te haces referencia, tanto Alejandra como Ana Lilia, pero yo no pertenezco a ninguna expresión y estoy definido en función de alguien. Como te vuelvo a repetir, yo estoy trabajando hasta el final de este proyecto. Si al final de cuentas hay una definición para mí, pues obviamente que en consecuencia requiero de una lealtad y una correspondencia institucional. ¿Cuál comportamiento que tendré en caso de que haya una definición en favor de alguna de ellas? Si Coahuila tiene definido un candidato aparentemente en este instante, acuérdate, Pepe, que en esta actividad no hay nada escrito. Todo puede pasar, todo puede suceder, y por lo tanto yo tengo que continuar en mi proyecto. No tengo ninguna definición porque en este momento sería irresponsable, además con las personas que me están siguiendo, que además me ven con la estatura política de continuar en un proyecto hasta el final, sería una falta de respeto pretender levantar la mano a alguien. Pero además no lo hago por primera convicción, sino porque tengo que continuar en este trayecto y ambas merecen todo mi respeto. Y no tengas duda, Pepe, yo tendré siempre un comportamiento institucional en correspondencia al comportamiento que espero de todos los actores políticos, incluidas a la Liga, incluidas a Alejandro del Moro. Ahora, también hay que decir, yo creo que la gente que nos está viendo, la propia clase política, no solamente el Estado de México, la clase política de los grandes partidos políticos a nivel nacional, entienden que en los partidos hay reglas no escritas, y bueno, en este caso Morena depende de la figura y de la marca del presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente él tiene poder de decisión en Morena, ¿no? Las candidaturas pasan por corazón nacional, y en el PRI cuando hay presidente de la República, pues él lleva una opinión importante, y en este caso hoy la figura más importante, el primer presidente del Estado es Alfredo del Mazo Maza. Tú has vivido diferentes procesos electorales, has estado en momentos también cerca de ser candidato del PRI a gobernador, Ricardo. ¿Qué papel juega Alfredo del Mazo en el caso del PRI y cuál es la posición de López Obrador? Porque dicen también, podría ser que López Obrador tenga que ver en las trocas decisiones que vienen del Estado de México. Bueno, el presidente López Obrador es un miembro distinguido del movimiento, él lo encabeza. Claro. Por lo tanto, su participación y su definición es fundamental en el caso de su partido. Él ha manifestado en diferentes momentos que es un demócrata y que no interviene en las decisiones que tengan otros partidos políticos. Hasta ahí dejo la anotación en torno al presidente de la República respecto de su partido. La definición del gobernador Alfredo del Mazo, pues él es miembro integrante, distinguido desde luego, del Consejo Político Estatal. Él forma parte del Consejo Político Estatal y su opinión y su participación es definitiva. Y lo que quiero apuntar por tu medio de comunicación y por ti, desde luego, es que yo reconozco plenamente la autoridad política del gobernador Alfredo del Mazo. Absolutamente. No tengas duda de eso. Él tiene una opinión fundamental. Su participación en el proceso, siempre él respetando las reglas internas del partido, pues es definitiva en torno a las decisiones que se tomen en el futuro. Y por lo tanto, yo estoy seguro que en las definiciones que toma el partido, siempre tendrán el ingrediente de participación, de respeto a todas las aspiraciones y a todas las expresiones del Estado de México. Entonces, si tú me preguntas en concreto la participación del presidente Andrés Manuel y de Alfredo del Mazo en esta situación, definitiva. O sea, fundamental. Y además es necesario que se haga a efecto de que haya un clima de unidad, de tranquilidad al interior de los partidos y que compitan democráticamente o que compitamos democráticamente en las próximas elecciones. Hay otro elemento también del Estado de México que decir de la propia clase política juega, que es el papel de los exgobernadores. Y también, en estas últimas semanas, quizás te has enterado, has escuchado comentarios que dicen es que a purana de tal, la respalda a tal exgobernador y por tanto, tú ya tienes una ventaja sobre otros. También algún exgobernador ha dicho que él respetará la decisión que tenga el jefe político en este momento que para los presidentes ha salto del mazo. ¿Los exgobernadores juegan un papel en la definición, Ricardo? Pues siempre tienen un papel importante. El Estado de México siempre tiene una tradición de participación de los exgobernadores, pero también, en correspondencia, los exgobernadores saben leer perfectamente que estos tiempos le corresponden única y exclusivamente al gobernador. Entonces, como ya pasaron por ese tiempo, entienden perfectamente, yo creo que la contribución que hacen los exgobernadores es que haya una participación activa de la clase política. Al final de cuentas, Pepe, todos hemos tenido un contacto con algún exgobernador. No hay políticos de generación espontánea, siempre tenemos contacto, tiempos de participación. No lo digo por convicción, por el profesionalismo que distingue a los exgobernadores. Saben leer los tiempos políticos, saben leer a la clase política y saben perfectamente que estos tiempos corresponden al tiempo que le corresponde al peor del mazo. Entonces, también serán respetuosos de las decisiones que tome el partido en su voluntad. Ahora, para concluir la conversación, Ricardo, ¿qué hace un personaje con experiencia, un personaje con trayectoria, un personaje que busca la candidatura de su partido en un momento? También hay que decirlo, aunque cada seis en seis es una elección como nunca ha habido, como más cometida que nunca ha habido tanta competencia y que la persona está tan cerca de ella. Estamos, ya hemos dicho en esta conversación que de aquí a octubre puede venir un mensaje importante respecto a la distinción en la candidatura. ¿Qué hace un aspirante en estas próximas semanas, Ricardo? ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo voy a seguir comunicando. Acuérdate que el poder de la expresión, el poder de la voz, el poder de la palabra, siempre es un elemento para seguir comunicando aspiraciones. Voy a seguir en contacto con actores políticos, voy a seguir en contacto con ustedes a través de los medios de comunicación, con la gente, expresando mis ideas de qué quiero para el Estado de México, contribuyendo al clima de unidad e inclusión en nuestro Estado. Yo estoy haciendo el trabajo legislativo que es en las próximas semanas. Va a continuar el análisis de varios temas en la Cámara que tú nos has dado cuenta en tus redes y en tus programas de información y análisis. Preparándome más aún, todavía estamos en la carrera. Si te decía que hace un rato daba una analogía con una carrera tan importante como el maratón, pues haz de cuenta que estamos ya en el kilómetro en el 38, 39 y ya estamos viendo la parte de la definición. que aparte fíjate que estaba todavía como tengo mucha posibilidad de estar homologando el maratón con mi carrera política, pues ya estamos prácticamente en los 2,195 metros que faltan para esto. Entonces, me estoy preparando más aún, estudiando más del Estado de México, estudiando más de su historia, de sus potencialidades económicas. Ya conozco el Estado de México, hay otros que apenas lo están conociendo, yo ya lo conozco desde hace mucho tiempo y eso voy a estar haciendo las siguientes semanas para esperar con tranquilidad, con sensatez, con prudencia, con profesionalismo las decisiones que tomo mi parte. Ricardo, con algunos actores políticos que he conversado en los últimos meses, en los últimos ejercicios, planteo una serie de preguntas, yo te las formulo y ellos me dicen lo primero que te viene a la mente, ¿estás de acuerdo en participar en este ejercicio? Pues sí, pero ¿qué? ¿Cómo en una frase? Sí, te voy a decir una serie de palabras que yo elegí y tú me dices lo primero que te venga a la mente. Alfredo del Mazo. Sensato, gobernador del gran Estado de México. López Obrador. Congruente con sus ideales, comparto sus metas, pero no comparto sus métodos. En términos beisboleros sería un gran coach y un potente tercer bato. Eric Sevilla Montes de Oca. Académico, inteligente, presidente del PRI del Estado. Alejandra del Moral Vela. Valiente y tenaz. Anabria Aranzaldo. Persistente, mujer inteligente. Delfina Gómez Álvarez. Maestro respetable. Enrique Vargas del Villar. Sería un gran aliado. Alejandro Morano Cárdenas. Persistente, presidente del PRI nacional. Ricardo, pues agradezco mucho esta conversación. Obviamente hemos platicado en los últimos años, he seguido tu carrera política y bueno, vendrá momentos de definición política. te digo no solamente en el PRI, sino en el resto de los partidos políticos y seguramente vamos a seguir en comunicación. Seguro que sí, mi PP. Pues te aprecio esta oportunidad y ojalá que no sea la última como no ha sido la primera, desde luego, que tengamos mucha chance de platicar nuevamente. Fuerte abrazo a todos. Y los espero en la próxima conversación. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!